La palabra declara en el Salmo 3, versículo 1 Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios Mas tú Jehová, eres mi escudo Alrededor de mí, amén Mi gloria Y el que levanta mi cabeza Él es nuestra fortaleza Él es nuestra victoria Él es el Dios que pelea por nosotros Vamos a declararlo en esta noche Se burlaban de mí los enemigos de la fe Y clamaban, no hay salvación para él Mas yo tomado de su mano este desierto pasaré Estoy seguro de mi salvación Estoy seguro de mi salvación Aleluya ¡Listo vive! No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder de libertad de la verdad Gracias a él Hoy levanto Hoy levanto El nombre de Jehová No me avergüenzo No me avergüenzo El Evangelio Que ha sido gran poder de libertad de la verdad Gracias a él Hoy levanto Hoy levanto El nombre de Jehová Hoy me encuentro 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 Porque lo que siento Es salvación En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón Hay salvación, es tu nombre, hay salvación, Señor No me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio Que ha sido un gran poder de libertad, es la verdad, gracias a Él Hoy levanto, hoy levanto el nombre No me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio Que ha sido un gran poder de libertad, es la verdad, gracias a Él Hoy levanto el nombre de Dios Hoy me encuentro, hoy me encuentro en coros Porque lo que siento es salvación En mi corazón, hoy levanto mis pies No me cansaré, hay salvación En mi corazón, hoy me encuentro en coros Porque lo que siento es salvación En mi corazón, hoy levanto mis pies No me cansaré, hay salvación En mi corazón, hoy me encuentro en coros Entro en coros Porque lo que siento es salvación En mi corazón, hoy me encuentro en coros Porque lo que siento es salvación En mi corazón Música Mira las proezas de su mano Dios con brazo fuerte Dios con brazo fuerte nos salvó Derrotó Derrotó a nuestros adversarios Voz de júbilo Voz de júbilo Ahí en la casa del Señor Mira las proezas de su mano Dios con brazo fuerte Dios con brazo fuerte nos salvó Derrotó a nuestros adversarios Voz de júbilo Voz de júbilo Voz de júbilo Ahí en la casa del Señor Por eso canto Danzo Digo para nada Mi redención llegó Por eso grito Salto Salto Todas sus proezas Viven en mi corazón Hay gozo Hay gozo Hay gozo en su presencia Hay libertad en tu presencia Señor Por eso grito Por eso grito Todas sus promesas viven en mi corazón 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 Aunque el ejército acabe contra mí, aunque haya guerra alrededor de mí no te miras Mi corazón, mi fuerza tiene el Señor, mi ser, todo mi ser en dignos días Pan de vida, Dios de mi salvación, tu pueblo, tu pueblo tú estás La victoria ha estado ya, poderoso, reinas con autoridad Tu pueblo, tu pueblo tú estás, la victoria ha estado ya, poderoso, reinas con autoridad Ahora con gozo La 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 La, 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 la Eres mi escudo y estandarte El que me impulsa hacia adelante Eres mi pasión, mi porción Eres mi gozo y canción El que levanta mi cabeza El que me ciñe de su fuerza Eres mi pasión, mi porción Eres mi gozo y canción Eres mi escudo y estandarte El que me impulsa hacia adelante Eres mi pasión, mi porción Eres mi gozo y canción El que levanta mi cabeza El que me ciñe de su fuerza Eres mi pasión, mi porción Eres mi gozo y canción Eres mi escudo Eres el que pelea por ti, hermano La victoria es tuya Él es mi escudo y estandarte El que me impulsa hacia adelante Eres mi pasión, mi porción Eres mi gozo y canción El que levanta mi cabeza El que me ciñe de su fuerza Eres mi pasión, mi porción Eres mi gozo y canción Él es mi escudo y estandarte El que me impulsa hacia adelante Eres mi pasión, mi porción Eres mi gozo y canción El que levanta mi cabeza El que me ciñe de su fuerza Eres mi pasión, mi porción Eres mi gozo y canción Música Música Lléname 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 Abre las puertas del cielo Lléname 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 Abre las puertas del cielo Lléname Lléname Abre las puertas del cielo Lléname 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 Abre las puertas del cielo Abre las puertas del cielo Lléname Cielo y tierra Cantan tu nombre La creación exalta tu gloria Cielo y tierra cantan tu nombre La creación exalta tu gloria Jesús Jesús Mi Jesús 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 Mi Jesús Cielo y tierra Cielo y tierra cantan tu nombre La creación exalta tu gloria Cielo y tierra cantan tu nombre La creación exalta tu gloria Jesús Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, tu nombre trae salud Jesús, 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 Jesús Dios, qué bello es mira Oh, mi Jesús, Jesús Oh, mi Salvador, mi Redentor, mi gran amor Jesús, Jesús, hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay salvación en tu nombre Hay libertad en ti, Señor Hay salud para el enfermo Jesús, oh, mi Jesús Mi Redentor, mi Salvador Oh, nada, no hay nadie como tu Señor Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre Que tu nombre, Jesús Mi Jesús Jesús, mi Jesús 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 Hay salvación en el nombre de Jesús Hay salud en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre de Jesús Se rompen los lluvos Se rompen las ataduras Hoy caen las murallas en el nombre de Jesús Él es nuestro escudo y estandarte Él es la fuente de nuestra inspiración Te alabamos, Señor No me avergüenza No me avergüenzo No me avergüenzo del Evangelio Que es poder en ti, Señor Para salvación de los que creen Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo En ti, Señor Yo creo Yo creo En ti, Señor Yo creo En ti, Señor Yo creo En ti Yo creo En ti, Señor Creo en ti, Jesús ¿Quién lo que harás? Dile ¿Quién lo que harás? Yo creo en ti, Señor Creo en ti, Jesús ¿Quién lo que harás? ¿Quién lo que harás? En mí En mí En mí Recibe Recibe Precioso Hijo de Dios Recibe Recibe hoy Nuestra alabanza Nuestra adoración Recibe Recibe hoy Donde los años Precioso Jesús Milagroso Señor Emanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz, admirable, padre de misericordia Oh, tus promesas viven en mi corazón, Señor, tus promesas están en mi corazón Yo creo en ti, Jesús, yo creo en ti, Señor Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación entera exalta tu gloria Jesús, Jesús, oh, hermoso Jesús Y la lavabas con quien, con Dios y la creer Oh, 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 Jesús Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre Nada es más fuerte que, nada es más fuerte que tu nombre Nada es más fuerte que, nada es más fuerte que tu nombre Nada es más fuerte que, nada es más fuerte que, nada es más fuerte que tu nombre Que tu nombre, Jesús Jesús, mi Jesús, 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 Jesús. Mi Jesús, Jesús